Desde esta mañana se celebra en el Palacio de Congresos de Jaén la segunda edición de los diálogos Exboliva. Una buena oportunidad para preparar la que será, entre el 10 y el 13 de mayo, la gran cita mundial del aceite de oliva. En la jornada de hoy se analiza la evolución de la elaboración en el último siglo. Yo creo que efectivamente la jornada es interesante desde el punto de vista de ver cómo ha evolucionado el olivar. Desde cuando hace 30 años se producía en el mundo lo que se produce hoy en España, cómo se ha hecho un gran esfuerzo tanto por el sector productivo como por el sector industrial y afrontando nuevos retos que yo creo que son muestra de ver cómo hoy envasamos el 60% cuando hace unos años decíamos que nuestro discurso continuo era que todo iba a granel. Creo que tanto la producción está haciendo un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de eficiencia, de los recursos hídricos, de recursos del suelo, apostando por una calidad con una separación clara de vuelo-suelo y una industria cada vez más tecnificada, cada vez más modernizada y donde para mí el epígrafo más importante, donde creo que se ha hecho más de mayor esfuerzo pero sigue siendo un reto, es una mejor comercialización. A lo largo de la jornada dos mesas redondas tratarán de analizar tanto el pasado como el futuro de la producción. En la primera, moderada por Manuel Parras, participan Rafael de la Cruz, Luis Cibantos, Luis Nrayo y Cristóbal Lovera, grandes conocedores y actores del cambio en la producción. Y en la segunda mesa, tres jóvenes que toman el relevo en esta producción de aceite de oliva virgen extra, María Eugenia Pascuao, Juan Antonio Parrilla y Carmen Morillo. Mesa moderada por Rosa Bañón. Creo que en este momento se está viviendo una revolución absoluta dentro del aceite de oliva virgen extra y de los aceites jienenses. Estamos encontrando cada vez más gente con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, con muchísima innovación en todos los ámbitos de la categoría y de la cadena de valor de los aceites de oliva virgen extra y ahí vamos a tener hoy en la mesa mesa redonda, bueno, pues tres jóvenes que están tirando con proyectos muy bonitos, con proyectos de futuro y yo creo que, bueno, pues que representan a lo que es la nueva generación en Jaén de aceites de oliva virgen extra. Jornadas que cuentan con la colaboración de Amenduni, una de las firmas más importantes de maquinaria agrícola a nivel mundial. Es una feria y la vocación es sobre todo internacional, es un punto de encuentro para no solo los países del Mediterráneo, para los países emergentes, Australia, los países de Sudamérica, Argentina, Chile, que desde hace ya varios años están cultivando y con mucho éxito los aceites de oliva y desde hace ya, por lo menos, las últimas diez ediciones no tiene comparación con el resto de feria a nivel mundial. El sector productivo de la provincia ha arropado este nuevo diálogo que sirve como preparación para la cita más importante del aceite de oliva en el mundo, Expo Oliva. La reforma de la PAC, que en esta ocasión yo creo que bastante pronto ya empieza ese debate de cómo debe ser y, por tanto, creo que una concienciación.